Hola amigos de Enfoque Visual, soy Héctor Aguirre, embajador de Canon para Colombia y fotógrafo de pasión y profesión. Recordemos que este es un camino de siempre aprender y que con humildad y perseverancia llegaremos a cumplir todas las metas que nos tracemos. Hoy quiero desearles a todos ustedes, los que han hecho de la fotografía parte de su vida, un feliz día del fotógrafo.